Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El pasado sábado 6 de junio se llevó a cabo la cena de festejos de los bomberos voluntarios por un nuevo día del Bombero Voluntario Nacional y también un nuevo aniversario del cuartel de bomberos local. Sí, es verdad, ya un poco más tranquilos ahora, obviamente que en la previa todos los nervios y ahora nada más que alegría, ¿no? La verdad que ha salido todo muy bien, hemos tenido un inconveniente al principio porque nos desbordamos de gente. Yo creo que eso debe ser una buena señal de que la gente está confiando en la institución, que por ello se acercaron a compartir con nosotros nuestra gran fiesta. Así que estamos todos muy contentos y más contentos aún creo que deben estar los que llevaron los premios, ¿no? Pero como yo siempre digo, este bombo tiene la particularidad de que todos son ganadores. Acá nadie pierde, ya que cada vecino que ha adquirido su bono, cada pesito que hemos recaudado va destinado pura y exclusivamente a equipamiento, a capacitación, a infraestructura y eso nuevamente se vuelca ante alguna necesidad de los vecinos en el momento que lo necesiten, ¿no? Bueno, hablábamos con Jorge Antonovich, ganador del cero kilómetro, y nos decía que, bueno, que nunca ha ganado nada y colaborando con los bomberos, con 200 pesos que salía el bono, se ganó un cero kilómetro. Sí, sí, es verdad, lo habíamos visto muy emocionado a Jorge y también quedamos muy contentos porque él es un arduo colaborador de la institución, al igual que todos ustedes, que yo siempre digo son partícipes de que esto hoy tenga la repercusión y el crecimiento que ha tenido la institución también en gran parte se lo debemos a ustedes y también a él, ya que sin la difusión de nuestro trabajo por intermedio de ustedes, yo creo que nada de esto hubiera sido posible. Así que Jorge es uno de los comunicadores que siempre colabora con la institución, por eso más aún estamos contentos, ¿no? Sí, acá tengo justamente los nombres. La señora Graciela López ha sido la que se ha ganado la moto y el televisor LED 32 pulgadas se lleva a la señora Jessica Fraga. Así que agradecer a ellos por su colaboración y a toda la comunidad, bueno, ellos fueron los afortunados que hoy van a poder disfrutar de los premios, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!